Estamos a un poco más de una semana del lanzamiento de Yoshi's Crafted World, que sería el primer juego importante de Nintendo para Switch en 2019. Antes de su salida quise intentar este formato de video, donde recopilo información y les cuento todo lo que sabemos del juego hasta ahora. Tal vez así les sea más fácil tomar una decisión sobre si es para ustedes. Hola a todos, yo soy Ramón, bienvenidos a un nuevo video de Mapache Rants. Yoshi's Crafted World fue revelado en 2017, hace ya casi dos años. Como su nombre lo indica, ahora la dirección de arte está basada en manualidades. Todo en el mundo de Yoshi parece estar hecho de materiales como cartón y papel. Así como en Woolly World todo estaba hecho de lana, o en Kirby's Epic Yarn que todo era hecho de estambre. Cabe mencionar que tienen el mismo desarrollador. La historia, según un trailer que lanzó Nintendo, es que en la isla de los Yoshis existe una piedra que se llama Sun Dream Stone, capaz de convertir tus sueños en realidad. Y claro, un día Baby Bowser decide robársela con ayuda de Kamek. Pero no todo sale de acuerdo a su plan, y de hecho la termina separando en cinco fragmentos que se esparcen por todo el mundo. O por lo menos en el mundo del juego. Como ya estamos acostumbrados en juegos de Yoshi, el género es de plataformas, que también se puede jugar en modo cooperativo con dos jugadores. Cada nivel tiene objetivos como recolectar ciertos objetos, o encontrar secretos que invitan a rejugar esos niveles, si es que no conseguimos todo a la primera vez. Que yo creo será lo más probable. Pero eso no es todo, los niveles tienen un giro, literal. Al terminar uno, ahora lo podremos jugar al revés. Es decir, empezarlo en la meta y regresar al principio. Y todo el nivel gira para que estemos del otro lado. Esto es un modo extra de juego donde el objetivo principal es encontrar a los tres cachorros de Puchi. Aunque en su revelación esta mecánica parecía ser más compleja, porque daba la impresión de que podíamos invertir el mundo en cualquier momento, ahora es algo más sencillo. Los niveles están claros separados en diferentes mundos, y encontraremos bastante variedad de estilos y mecánicas. Los que se han mostrado hasta ahora son, uno que parece que está hecho de postres, una casa embrujada, uno basado en el espacio y en la luna, un circo, un desierto, un glaciar, un volcán, y otro que está inspirado en un castillo japonés. Además de explorarlos de la manera tradicional, hay algunos niveles que cambian la dinámica. En unos tendremos que derrotar bosses lanzándoles huevos, o utilizando elementos del mismo escenario. También hay unos donde podremos usar un mecha en forma de Yoshi, o manejar un carrito mientras evitamos obstáculos. Otro atractivo de Yoshi's Crafted World es que es compatible con todos los Amiibo, pero algunos en particular, como el de Mario, Luigi, Peach, Bowser, Puchi, o los Yoshis de Lana, nos darán trajes especiales. Hasta hay uno que literal es una caja de Amiibo. Aún así, hay otros trajes que parecen no depender de los Amiibo, y que podremos desbloquear en el juego de manera normal. La variedad de niveles, el cómo están diseñados, y las diferentes mecánicas que encontramos en ellos, parece que son para tenernos analizándolos, hasta encontrar todos los secretos, además de admirar los gráficos. Pero como dije, este video solo es para recopilar la información que sabemos antes de su lanzamiento este 29 de marzo. Espero poder traerles una reseña pronto después de que salga y lo pueda jugar. Me gustaría saber qué les pareció este tipo de video. Mi idea es sacarlos antes de lanzamientos importantes, para que no tengan que esperar a una reseña para información básica, y en ellas enfocarme más a lo que me pareció el juego tal cual. ¿Les gusta la idea? ¿Le mejorarían algo? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si no lo han hecho aún, los invito a darle like, compartirlo en sus redes sociales, y claro, no olviden suscribirse al canal. Todo eso ayuda a que más gente lo descubra. Me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Mapache Rants. En estos dos últimos pongo descuentos, avisos de preventa, y otras cosas de videojuegos, por si eso les interesa. Eso es todo por ahora, recuerden que subo videos todas las semanas. Nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!